Meditación para activar la energía y la vibración de las esencias florales del Dr. Eduard Bach. Hoy vamos a trabajar con la flor número 22, BIT, también llamada BINE. Pertenece al grupo número 7, que es el encargado de tratar a aquellos que sufren por los demás. Activa el respeto por ti mismo. Activa el respeto por los demás, que ayuda a tener autoridad, pero de una forma sabia y comprensiva. Sana a las personas intolerantes, a las que les gusta dominar y mandar a los demás. Coloca tu lengua en el paladar. ¿Qué son las flores de Bach? Son el puente entre el alma y la mente. Son medicina para el alma. Son un método sutil, benigno y suave. Tienen efecto placebo. El efecto placebo actúa a nivel espiritual, con efectos profundos sobre el cuerpo físico, mental y emocional. Es una terapia para las emociones. Las esencias florales contienen mucha luz. Con esa luz, ves más fácil tus propias sombras. Ahora relájate, cierra tus ojos, ponte cómodo y déjate llevar. Siente de forma consciente tu respiración. Voy a contar de 10 a 1. Cuando llegue a 1, vas a estar totalmente relajado y muy tranquilo. 10, inhalo paz, exhalo paz. 9, inhalo paz, exhalo paz. 8, muy relajado, muy tranquilo. 7, inhalo paz, exhalo paz. 5, 3, 4, completamente relajado y tranquilo. 7, inhalo paz, exhalo paz. 2, muy relajado, muy tranquilo. 1, totalmente relajado y tranquilo. Esta meditación es tu llave sanadora Es un viaje a lo más profundo de tu ser Es un viaje que te lleva a actuar de frente con tu inconsciente Es un viaje que te lleva a hablar de frente con tu inconsciente Continúa con tu lengua en el paladar Imagina que estás frente a una laguna muy transparente Con una bella cascada de agua manantial Llamada Rock 4 Estás en el bosque de Gales en Inglaterra Te conectas con las 34 flores silvestres de Bach Y con las 3 flores cultivadas en este sitio Siente el viento en tu cuerpo Oye los pájaros Las mariposas El sonido del agua Hoy estamos trabajando con la flor número 32, Beat Activa tu respeto hacia ti, hacia los demás Y te ayuda a tener una autoridad sabia y comprensiva Al lado de la laguna hay una fogata con fuego violeta Fuego sagrado, fuego sagrado, fuego transformador, fuego transmutador Lanza al fuego todo lo que te bloquea, lo que ya no te sirve, lo que no necesitas Elimina, limpia de tu interior la imposición de tus ideas a los demás Saca de ti esa intolerancia Lanza al fuego sagrado la intolerancia Todas las experiencias que te causaron incomodidad Todas esas creencias de una autoridad imponente Limpia, sana Saca esos archivos que ya no te sirven Ahora conéctate con el elemento agua Sumérgete en la laguna Báñate, disfruta El elemento agua también te ayuda a limpiar tu inconsciente Saca esas experiencias, saca esas creencias De dominio, de imposición Libérate, libérate Ahora, ve a la cascada de agua diamantina De agua manantial Siente como cae esa agua en tu cabeza En tus hombros, en tu cuerpo Esa cascada te potencializa, te energiza Te llenas de vitalidad Disfrútala Sientes como se activa la divinidad en ti Sientes como se activa esa conexión Y ahora repite Soy la voluntad de Dios Soy la voluntad de Dios Soy la voluntad de Dios Gracias, gracias, gracias Flor número 32 Bid Por activar el respeto por mí mismo y por los demás Gracias por ayudarme a tener una autoridad con sabiduría y comprensión Continúa con tu lengua en el paladar Ahora, ya estás listo y tienes lugar para activar la vibración de la flor número 32 Mira la flor en tu mente Mira la flor en tu mente y ábrete a recibir la alta vibración de esta esencia floral Vas a imaginar que pones cuatro gotas de esta esencia en tu boca Sientes el sabor del brand y la liquidez del agua Vas a sentir en tu boca a nivel energético Como la energía fluye en todo tu cuerpo De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba Esta energía actúa en tus cuatro cuerpos Espiritual, mental, emocional y físico Sientes la conexión con la divinidad Gracias, gracias Flor número 32 Bid Por activar el respeto hacia mí mismo y hacia los demás Gracias por ayudarme a entender Que la autoridad la debo llevar de forma sabia y comprensiva Vamos a volver aquí a la hora Voy a contar de uno a diez Cuando llegue a diez vas a estar totalmente despierto Muy tranquilo Uno, inhalo paz, exhalo paz Dos, inhalo paz, exhalo paz Tres, inhalo paz, exhalo paz Cuatro, sientes mucha paz Cinco, vas abriendo poco a poco tus ojos Te vas reincorporando Seis, inhalo paz, exhalo paz Siete, muy tranquilo Ocho, muy despierto en el aquí y en el ahora Nueve, inhalo paz, exhalo paz Diez, inhalo paz, exhalo paz Totalmente despierto Muy tranquilo Gracias, gracias Gracias, gracias Flor número treinta y dos Bid Gracias Porque he comprendido Que voy a seguir ejerciendo la autoridad Desde la sabiduría Y desde la comprensión He interiorizado en mí El respeto hacia mí mismo Y hacia los demás Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias